Vuelvo a recordar otra vez cuando te conocí Era otro día gris pero estaba feliz por fin Una noche más pensé en el viejo café Luego todo pasó, no sé cómo empezó, tú y yo ¿Para qué? ¿Es que sirve querer? ¿Para luego perder? Cada vez dolió, tal vez un poco más Solo quedó tu voz cortada entre los dos, ¿sabes? Y el tiempo pasó, ya no sé qué fue de ti Hoy es un día gris y ya no fui feliz sin ti ¿Para qué? ¿Qué sirve querer? ¿Para luego perder? ¿En qué sirve seguir? ¿Si no estás con tu amor? ¿Qué sirve querer? ¿Qué sirve querer? Y desde niño yo soñaba con cantar Y desde niño me gustaba imaginar Una canción donde suene mi voz Para cantarle a todo el mundo Y así fue un saludo Poder sacar Todo lo que siento por vivir Pero primero mejor consigue un sombrero Para pasarlo cuando cantes por dinero Porque el dinero no se gana con cantar Al menos eso siempre dijo mi papá Y desde el cielo se escucha una segunda voz Siempre que tomo mi guitarra siento que cantamos los dos Así entendí Con la música vale vivir Canto Paso la vida cantando Se me estaba olvidando Ya ves Que esto sí puedo hacer bien Canto Toda una vida cantando El tiempo se ha pasado volando Y hacer Lo volvería a hacer Yo no entiendo Porque a veces no funciona Porque tanta gente ni siquiera se emociona Sin una esperanza Viven sin ilusión Sin una canción Que venga de un pobre corazón Lo único que quise hacer Era cantar Y así Y así pueda ser Alguien más feliz Canto Paso la vida cantando Se me estaba olvidando Ya ves Que esto sí puedo hacer Tengo la vida Que esto sí puedo hacer Quedaría por meterme Esta noche por tus sueños Y saber que es lo que buscas Y encontrarme en tus deseos Quedaría por tomarte de la mano Y regalar mi corazón Iluminado Quiero, quiero ser como Jaime Viñal Si llegara a la punta del Everest Quiero, quiero saber que podré bajar Mil estrechas y enseñarte Todo lo que haría yo por ti ¿Cómo hacer para llamarte? Saludar y no colgarte ¿Cómo hacer para invitarte? Antes que se me adelante Yo sé bien que me has mirado Pero aún no te has fijado Quedaría por tomarte de la mano Y regalar mi corazón Iluminado Quiero, quiero, quiero ser como Jaime Viñal Si llegar a la punta del Everest Quiero, quiero saber que podré bajar Mil estrechas y enseñarte Todo lo que haría yo por ti Pero te burlaría de mí Ven, siéntate mujer Que, que, no quieres un café Que, tenemos mucho que hablar Por ahí yo me he enterado Que él no era lo esperado Y que, te ha hecho hasta llorar Cuántas flores te ha mandado Cuántas veces te ha tocado Ven, pensando solo Déjame llegar Quiero, quiero decirte Que, bien, te ves conmigo Tú, no necesito Nada más Otras veces lo he intentado Y alguien más Y alguien más está a tu lado Y tú Fingiendo ser feliz Ya no importará el pasado Cuánto tiempo te he esperado aquí Pensando solo Déjame llegar Quiero decirte Que, bien, te ves conmigo Tú, no necesito Nada más Déjame Que la vida no termina Déjame Me cansé de las mentiras Déjame Y lo nuestro aquí termina Déjame No porque ahora soy yo Quien se cansa de ti Viernes, abuela, la noche Vuelve a llamar Nunca se sabe que vendrá Son miles de historias Que pueden hoy empezar Nunca se sabe que será Siento que no dejas que salga el sol Porque me quieres solo por la noche Y te pierdo Si adentro estoy lleno de sentimientos Te quieres burlar de mí Déjame Déjame Que quererte fue mi vicio Déjame Yo fui tu desperdicio Déjame Que este cuento se ha acabado Déjame Es lo que siempre habías buscado Es sábado y sales vestida pa' matar Nunca se sabe que vendrá Que de madrugada me llamas, vuelvo a colgar Nunca se sabe que será Siento que no dejas que salga el sol Porque me quieres solo por la noche Y te pierdo Si adentro estoy lleno de sentimientos Te quieres burlar de mí Déjame Que la vida no termina Déjame Me cansé de las mentiras Déjame Y lo nuestro aquí termina Déjame Pero porque ahora soy yo Quien se cansa de ti Cinco, cinco, cinco ¡Gracias! 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 Después de la tormenta la calma reinará Después de cada día la noche llegará Después de un día de lluvia el sol se asomará Y después de ti que, después de ti que Después de cada instante el mundo girará Después de cada año más tiempo se nos va Después de un buen amigo otro amigo encontrarás Y después de ti que, después de ti que Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni vida y en el alma Mi paz que me consuele, no hay nada si tu falta ¡Gracias! 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 Después de haber querido, siempre vuelves a tener Después de haber querido, lo intentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Y después de ti qué, después de ti qué Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni vida y en el alma Ni paz que me consuele, no hay nada sin tu falta Vengo y te llevo muy lejos A saber qué es lo que puedo hacer yo Es cierto, no más venga la suerte Vengo y te llevo conmigo Hasta el cielo te puedo llevar yo Yo solo vivo para amarte y adorarte en cada instante Yo, solo yo Ven, yo te tengo un regalito para que estar más solito Yo, solo yo No es cierto Todo lo que dices No ves que tienen celos Que te tengas solita para mí Es cierto Otros han probado Pero no tienes lo que yo tengo Un cariño sincero para ti Yo, solo vivo para amarte y adorarte en cada instante Yo, solo yo Solo yo Ven, yo te tengo un regalito para que estar más solito Yo, solo yo 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 Fran por tanto Nomás se me quita el miedo En el fondo de este vaso Esto ya no tiene caso Esto ya no tiene caso Y te volveré a beber Pues no fui yo quien te falló Fueron los celos que la noche me dio Y quiera Dios, regreses hoy Que fue el cobarde, que mi vida destrozó Besar tus labios morena, eso sí que vale la pena Tener tu cuerpo mujer, me produce tanto placer Besar tus labios morena, eso sí que vale la pena Tener tu cuerpo mujer, me produce tanto Tu reflejo otra vez, en el fondo de este vaso Esto ya no tiene caso, y te volvería a beber Pues no fui yo quien te falló Fueron los celos que la noche me dio Y quiera Dios, regreses hoy Que fue el cobarde Que mi vida destrozó Besar tus labios morena, eso sí que vale la pena Tener tu cuerpo mujer, me produce tanto placer Besar tus labios morena, eso sí que vale la pena Tener tu cuerpo mujer, me produce tanto Una cardenia de plata, que en mi serenata devuelves canción Tú que me viste cantando, me beso y llorando en desilusión Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi juventud Luna de chelajú, que supiste alumbrar En mis noches de pena, por una morena de dulce mirar Luna de chelajú, feliz de inspiración La canción que hoy te canto regada con llanto de mi corazón En mi vida no habrá, más cariño que tú, mi amor Porque no eres un grata, pero una de plata No ha de ser ajú, luna que me alumno En mis noches de amor Hoy consuela mi pena, por una morena que me abandonó Hoy consuela mi pena, por una morena que me abandonó A veces está bien Que llueva un poco Un poco no más Porque mojados Podemos ver Que somos iguales los dos Ya que ya no creas me estoy riendo Y no voy a soltar la cuerda solo por vos Y aunque ya no quieras sigo creyendo Que tú debes y puedas y quieras seguir contra mí ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que puedo hacer? Para ver, ser y sentirme bien Muy bien Muy bien Pero tengo miedo De sentir algo Algo que no busqué Ahora me arrepiento De aquello que Aquello que nunca viví Y aunque ya no creas me estoy riendo Y no voy a soltar la cuerda solo por vos Y aunque ya no quieras sigo creyendo Que tú debes y quieras seguir contra mí ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Para ver, ser y sentirme bien Ya no ves, así es Aunque traten y prueben No dejan de ser lo que son Con razón Me miran de pies a cabeza Y después al revés ¿Otra vez? ¿Qué quieren que les diga si yo soy lo que soy? Y aquí estoy Te quiero morena Aquí voy Hago lo que digo Lo que quiero Lo que quiero Yo lo hago Y aunque lo intenten Ya nadie lo puede evitar Aquí estoy Digo lo que hago Solo cuando lo quiero Yo lo digo Y aunque lo intenten Ya nadie me puede evitar Pero no siempre va a ser Todo como querés A veces las cosas también salen al revés ¡Ey! 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 Tengo tu tiempo Si sabes lo que quieres Ya no escuches lo que digas Ponte a pensar Solo tienes una vida Estás Volando pa' arriba Y dale pa'lante Volando pa' arriba Y dale pa'lante Seriosa Seriosa Pero estés ¿Dónde estés? Siempre habrá gente que va a criticar lo que haces Siempre Si dices no puedo Alguien más va a decir esto es Lo encontré Y así ha sido siempre Y así es como tiene que ser Y además Te quiero morena Aquí voy Y hago lo que digo Lo que quiero Cuando quiero Yo lo hago Y aunque lo intenten Ya nadie lo puede evitar Aquí estoy Digo lo que hago Solo cuando lo quiero Yo lo digo Y aunque lo intenten Ya nadie me puede imitar Pero no siempre va a ser Todo como querés A veces las cosas también salen al revés ¡Ey! Todo puede ser lo que estás haciendo Y no te llevas nada No te metas en esto Estás Soñando muy alto Perdiendo tu tiempo Si sabes lo que quieres Ya no escuches lo que digan Ponte a pensar Solo tienes una vida Estás Volando pa'lante Y dale pa'lante Volando pa'lante Y dale pa'lante Y toqué El portón que no se abrió Otra puerta se cerró Y arranqué Sin pensar Qué es lo que me iba a pasar Y aún sé a quién más buscar Y cansado de buscar amores Y perdido en un mar de ilusiones Sin dinero ni con quien estar Es el precio que debo pagar Por confiar en promesas vacías He perdido hasta mi propia vida Y ahora solo me queda un bar Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Y toqué Y toqué El portón que no se abrió Otra puerta se cerró Y arranqué Sin pensar Qué es lo que me iba a pasar Y aún sé a quién más buscar Y cansado de buscar amores Y perdido en un mar de ilusiones Sin dinero ni con quien estar Es el precio que debo pagar Por confiar en promesas vacías He perdido hasta mi propia vida Y ahora solo me queda un bar Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Si tú te vas Es por qué Es por qué debe pasar Lo que pasó Ya no me importa más Si tú te vas Ya no me importa más Porque mañana en otros brazos voy a estar Hoy por fin entendí que esto tenía que pasar Para poder madurar Para poder madurar Y ahora sí puedo decir Que soy todo para mí Y un centavo para ti Y cansado de buscar amores Y perdido en un mar de ilusiones Sin dinero ni con quien estar Es el precio que debo pagar Por confiar en promesas vacías He perdido hasta mi propia vida Y ahora solo me queda un bar Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Si tú te vas Es por qué debe pasar Lo que pasó Ya no me importa más Si tú te vas Ya no me importa más Porque mañana en otro brazo voy a estar Si tú te vas Es por qué debe pasar Lo que pasó Ya no me importa más Si tú te vas Ya no me importa más Porque mañana en otro brazo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay A veces pienso que todo está muy mal Sin embargo todo parece estar muy bien Como es eso que hay días en que Que solo vemos lo malo que en esta vida Ay, 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 ay A veces siento que ya no me ves igual Y me mata pensar que ya nunca tendré Este rayito del sol con que me iluminas Esos dos ojos del cielo con que me miras No quiero pasarme toda la vida Pensando que todo podría estar mejor Y aunque a veces llueva mi camino Y las piedras me corten los pies Nunca me faltes tú Nunca me faltes tú Nunca me faltes tú Y si un mal día me pierdo en el camino Y la noche amenaza con perderme más Hoy no me dará más miedo porque estarás conmigo Con cada estrella allá arriba me iluminarás No quiero pasarme toda la vida Pensando que todo podría estar mejor Y aunque a veces llueva mi camino Y las piedras me corten los pies Nunca me faltes tú Nunca me faltes tú Nunca me faltes tú Vuelvo a sentir Cada vez que recuerdo No puedo olvidar Esos dos ojos negros Que un día me vieron y al otro se fueron de mí Porque será Que lo bueno así como viene Como viene será Pero aquel día Te juré nunca escapar Del encierro de tus besos No me puedo liberar Y de tanto engañarme Y de tanto engañarme Era creo que un día Que un día volverás Y aunque otros labios te hagan ser feliz Y aunque sea otro quien despierte junto a ti Yo te sigo esperando Y solo me quiero decir Voy a seguir aguantando esta pena Este martillo, este dolor Por volverte un día más Que aunque me digan lo que digan Lo que siento es cierto Y nadie me puede quitar Este dolor Este llanto, este grito Que jamás te pude dar Que volverte un día más Y aunque me digan lo que digan Lo que siento es cierto Y nadie me puede quitar Comparte las cosas que yo hice Y cantarte en los ojos Y decirte que amo Que mañana Y despertarme al alba Sonriendo y tranquilo Porque en este mundo Hay alguien que duerme Que sueña Que llore Que arroje conmigo Pero las reglas del juego No las puse yo Las hizo quien nunca jugó Y si mis sueños se van Que me quedará Mi alma está en otro lugar Voy a encontrar la manera De estar junto a vos Tentrando la luna llena Y si no quieren que viva con ella Tendré que viajar A otra estrella Cuando la noche Recuerda en todos los momentos Que juntos pasamos Pregunto ¿Por qué no podemos estar Esta noche abrazados? Quiero que sepas que todo Todo lo que hago Lo hago pensando En el día Que juntos podamos llorar Y reír de la mano Pero las reglas del juego No las puse yo Las hizo quien nunca jugó Y si mis sueños se van ¿Qué me quedará? Mi alma está en otro lugar Voy a encontrar la manera De estar junto a vos Contemplando la luna llena Y si no quieren que viva con ella Tendré que viajar A otra estrella Voy a encontrar la manera De estar junto a vos Contemplando la luna llena Y si no quieren Pues digan que soy Un iluso Con pluma ilusión Esos que quitan la ropa Reina de la Patagonia Me perdí y en tanto ofrecí Adiós, que ya nunca te vi No fue por la suerte de encontrarte aquí Todo por tenerte soledad Loco por quererte y no dejarte ir Y por olvidarte soledad Solo queda sufrir Tus pasos me saben a mí, no yo quiero más Tus enemas que aportan y atrapan y quiero más Tus ojos se miran de noche y después te vas Tu cuerpo que trae el delir y después te vas Y es que tus besos me saben a mí, no yo quiero más Tu cuerpo que trae el delir y después te vas Adiós, que ya nunca te vi Loco por la suerte de encontrarte aquí Todo por tenerte soledad Loco por quererte y no dejarte ir Y por olvidarte soledad Solo queda sufrir En esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás En esta vida todo lo que yo no vienes Todo, todo, todo se pagará En esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás Así que piensa dos veces Oiga señor carpintero Cuidado no clave su dedo al madero Oiga señor policía Cuide a mi gente de noche y de día Oiga quien quiera que piense Algunos les toca este sol en la frente Y otros la sombra protegen También Todo, todo, todo se pagará En esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás En esta vida todo lo que yo no vienes Todo, todo, todo se pagará En esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás Así que piensa dos veces Oiga señor diputado Recuerde el poder que la gente le ha dado Oiga señor presidente Recuerde también lo que ofreció a la gente Oiga quien quiera que piense Algunos les toca este sol en la frente Y otros la sombra protegen También Todo, todo, todo se pagará En esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás En esta vida todo lo que yo no vienes Todo, todo, todo se pagará En esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás Así que piensa dos veces ¡Gracias! 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 Quiero, quiero que me des un beso Pero que se aquí abajito, abajito de la mesa amor Quiero, quiero que me des un beso Pero que se aquí abajito, abajito de la mesa amor Donde nadie nos pide Tómame, 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 tómame Toma un tonito, pero que se hace que sí Tomame, 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 tomame Tomame, 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 tomame Toma mi jodito, que lo que sea sobre sí Quiero, quiero darte un besito Pero que sea bajito, bajito de la mesa Quiero, quiero darte un besito Pero que sea bajito, bajito de la mesa Tómame, 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 tómame Tómame, 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 tómame Tómame, 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 tómame Tómame, 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 tómame lo dentro Espero que sea suavecito Tómame, 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 tómame lo dentro Pero que sea suavecito Toma, 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 toma Mi godito, pero que sea suavecito Toma, 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 toma Yo quiero ser como el aire del río Sé de esa estrella que está en tu camino Yo quiero ser esa brisa que moja tu piel Yo quiero ser cada nota tocada De tu primera canción, la guitarra Yo quiero ser serenata que suena por ti Puede ser que nunca he sido así Tan solo por un beso, amor Tan solo por un beso, amor Me he perdido en ti Tan solo por un beso, amor Tan solo por un beso, amor Me he perdido en ti Yo quiero ser ese nombre en tu diario Y despertarte un suspiro en mis labios Yo quiero ser quien te espera y te espera aquí Yo quiero ser quien te bese la mano Te abra la puerta después de los años Yo quiero ser ese sueño muy dentro de ti Puede ser que nunca he sido así Tan solo por un beso, amor Tan solo por un beso, amor Me he perdido en ti Y tan solo por un beso, amor 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 Es como un vientre Es tierra que me vio crecer No se olvida de donde se viene Se lleva en el alma Se defiende con el corazón Esta es la cuna de mis raíces, de mi niñez y días felices Aquí siempre es primavera, un gran país para florecer Y orgulloso de esas raíces, de nuestra gente y de sus matices Y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que No se olvida de donde se viene, es como un vientre Es tierra que me dio crecer No se olvida de donde se viene, se lleva en el alma Se defiende con el corazón No se olvida de donde se viene, es como un vientre Es tierra que me dio crecer No se olvida de donde se viene, se lleva en el alma Se defiende con el corazón No se olvida de donde se viene, es como un vientre Es tierra que me dio crecer No se olvida de donde se viene, se lleva en el alma Se defiende con el corazón Este es el bar de los que no tienen dinero Pero aquí encuentran un consuelo Porque se vive de verdad, solo van, solo van, van, van Este es el bar de los que no escondemos nada Igual ya no nos queda nada Y aquí nos puedes encontrar Si Navidad ya fuera parece gris Y la vida se va, pero la quieres vivir Cuanta gente, cuanto fin, hoy una noche más Este es el bar de los que no escondemos nada Este es el bar abierto siempre para Este es el bar donde todos somos amigos Aunque por ahí son enemigos Pero se vuelven a encontrar, solo van, solo van, van, van Este es el bar donde se dicen las verdades Donde se encuentran las mitades Aunque no duren de verdad Si Navidad ya fuera parece gris Y la vida se va, pero la quieres vivir Cuanta gente, cuanto fin, hoy una noche más Este es el bar abierto siempre para todos Este es el bar Solo van, solo van, van, van Este es el bar donde nacieron las canciones Donde se tocan las mejores Donde me puedes encontrar Si Navidad ya fuera parece gris Y la vida se va, pero la quieres vivir Cuanta gente, cuanto fin, hoy una noche más Este es el bar Gracias por ver el video